Gracias a Dios y gracias al Presidente de la República, Luis Abinader, que a través de esa gran líder comunitaria, Jennifer Marchena, siempre apoya a los más necesitados. Jennifer Marchena. Así es. La hija del arquitecto, Galenis Núñez. Así es, Jairo, gracias, gracias. Mira, hablando de Miguel Moreta, dueño de Camadeva, aquí tenemos una ganadora de la tómbola millonaria y se acaba de ganar esta laptop, gracias a Camadeva Sweet. Es la niña Crismel Rosario de Villaduarte. Nos solicitó esta computadora porque está estudiando en el... Puede abrirla, Jennifer Marchena, para mostrarle, perdóname, a que se le va la belleza, para mí me gusta enseñar, perdóneme. Rapidito, gracias a Isisa Motors, gracias de corazón a Camadeva Sweet. Mira lo ahí, su computadora, su laptop, gracias de corazón. Para esta niña, felicidades. Estamos entregando la lavadora, enséñame la lavadora, enséñame la estufa. Estamos entregando premios, Marique, muchas más gracias a Yadira, Yadira Enrique del Plan Social de la Presidencia, Tony Pellaguaba del Gabinete Social, Jennifer, Jennifer Marchena, líder comunitaria, súper activista. Seguimos entregando, en estos momentos vamos a entregarle a Alberto, contamos con Alberto, desde Lobando con Gómez, que me allá me interceptó cuando estábamos entregando las raciones alimenticias que la doctora Yadira Enrique le envió a la Fundación Ramón Álvarez Pachá. También estábamos en Cristo Rey. Aquí tienes tu lavadora, ya dejaste de lavar a mano. Gracias, 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 gracias. Felicidades, tiene su lavadora, usted ganó la tóngula millonaria, usted llamó, se inscribió y ganó. A mí así mismo, con una mujer lavadora, usted la va. Sí, claro que sí, claro, y mi esposa. Gracias a un psicólogo, gracias a un psicólogo el libro, por las donaciones y la ayuda con los colchones. Estoy muy agradecido de ti, me llamó al camerino y me dijo, Pachá, ¿qué tú necesitas? Ayúdame, mándate a comprar toallas, alimentos, habichuelas enlatadas, y mándate a comprar. Felicidades de corazón, esta lavadora, esta estufa, Jair Ortiz. Pachá, por disposición del presidente de la República, Luisa Binader, le vamos a entregar a la señorita Hidalina Villar del Pino, que tuvo problemas de inundaciones en su casa, ya es madre soltera con cinco hijos. Pachá, una cama. Una cama. Pachá, una estufa. Pachá, un abanico. Por disposición del presidente de la República, Luisa Binader, ahora, aquí está el mejor funcionario del gobierno, Wellington Arnaud, haciendo su aporte a través también del joven Harley Collado, que es el propietario de la compraventa Platinium de la Insane Quiqueya. Le compraron esta estufa, esta estufa a la señorita Hidalina Villar. La cama también, no, 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 la cama roja. La cama, una cama, ok. La cama está más complicada. Nombre, a nombre, Pachá, del presidente de la Comisión Presidencial para el Desarrollo Barrial, Rolfi Rojas. Rolfi Rojas, la fotografía de Rolfi Rojas. Gracias por el apoyo, Rolfi. Gracias a todos.